El fin de semana se jugaron los partidos de vuelta de las semifinales del Playoff de Ascenso a la Liga Amarobank. Unas eliminatorias llenas de emoción, en las que hubo remontadas y muchísimos goles. Eliminatorias que nos dejan como finalistas a los equipos que finalizaron la fase regular de la Primera Federación, mejor situados en la tabla clasificatoria en cada uno de sus grupos. Repasemos lo que fueron estas eliminatorias de las semifinales del Playoff de Ascenso a la categoría de plata del fútbol español. En el cuadro primero, eliminatorias que enfrentaban al Alcorcón contra la Real Sociedad B y al Castellón contra el Deportivo de La Coruña. En la eliminatoria entre Alfareros y Donostierras, pues hubo cinco goles. Fue la eliminatoria menos goleadora de todas las disputadas. En el partido de ida en Subieta, el Alcorcón ganó por un gol a dos. Y en la hueta en Santo Domingo, Alcorcón uno, Real Sociedad B uno. Pero ojo que el filial del equipo vasco se adelantó en el marcador en la segunda parte con ese 0-1 el partido y la eliminatoria se marchaban a la prórroga. Algo que evitó el equipo alfarero con un gol en la recta final del partido que supuso el empate a uno a la postre definitivo. Y que dio el pasaporte al Alcorcón para jugar la final por el ascenso a segunda división. Una final que el Alcorcón va a disputar contra el club deportivo Castellón. El cuadro Orellud que sufrió de lo lindo para eliminar, para doblegar al Deportivo de la Coruña después de un partido épico, memorable, de infarto que se disputó en Castalia. Una eliminatoria que se decidió en la prórroga. En el partido de ida en Riazor ganó el Deportivo de la Coruña por un gol a cero. Y en la vuelta Castellón 4 Deportivo de la Coruña 3 en un partido vibrante en el que Castellón volteó la eliminatoria en los primeros 45 minutos. Aprovechando dos errores garrafales del guardameta del Deportivo y en Macay el Castellón se llegaba a poner por 2 a 0 en el marcador en la primera parte. Pero el Deportivo de la Coruña no se vino abajo, no arrojó la toalla e incluso en ese primer periodo llegó a recortar distancia. Y en la segunda parte por medio de Lucas Pérez que transformó un penalti que él mismo provocó, el Deportivo ponía el empate a dos en el marcador y se ponía por delante en la eliminatoria. El equipo gallego acariciaba la clasificación para la final, pero el Castellón en el último minuto, en el 90, marcó un golazo desde fuera del área para poner el 3 a 2 e igualar la eliminatoria y mandarla a la prórroga. Pero entre ese gol del Castellón y el final del partido, Ian Macay, el portero del Deportivo, volvió a poner la nota negativa para el equipo visitante. Cometiendo un penalti absurdo por una agresión, le propinó un puñetazo a un jugador del Castellón. Dentro del área, penalti expulsión, el Castellón que disponía de esa ocasión de oro para finiquitar la eliminatoria, pero Pablo Hernández lanzó fuera y el partido que se fue a la prórroga. En ese tiempo extra, el Deportivo de la Coruña, aún en inferioridad numérica, fue capaz de volver a marcar y de adelantarse en la eliminatoria con el empate a tres. Sin embargo, Castellón buscó hasta el final el gol del triunfo y lo encontró en la segunda parte de la prórroga con ese 4 a 3 que materializó la victoria del cuadro albinegro que alcanza la final por el ascenso a segunda división. En el cuadro primero, Alcorconi y Castellón lucharán por el ascenso. Mientras que en el cuadro segundo, las eliminatorias enfrentaban al Eldense con el Celta B y al Real Madrid-Castilla con el Barcelona B en este cuadro, pues hubieron remontadas en ambas eliminatorias. La que enfrentaba al Eldense y al Celta B venía de la ida con una victoria por tres goles a dos para el filial del equipo de Vigo. Y el Eldense se encomendaba a hacerse fuerte en su estadio, donde esta temporada no ha conocido la derrota. Un Eldense que está intratable en casa y lo volvió a hacer una vez más en este partido de vuelta del playoff de ascenso, donde se impuso por dos goles a cero al Celta B. El filial del Celta dio la talla, luchó, se lo puso difícil al Eldense, pero los locales marcaron los dos goles que le hacían falta para ganar en la segunda mitad. Así que el Eldense se clasifica para la final después de imponerse por dos goles a cero a un combativo Celta B. Y en la otra eliminatoria, el Real Madrid-Castilla, pues logró una remontada bastante complicada, porque en la ida el Barcelona B había ganado por cuatro goles a dos en el mini-estadi. Sin embargo, el Real Madrid-Castilla en el partido de vuelta se impuso por tres goles a cero al filial Belograna. Los merengues se adelantaron en la primera mitad, marcando el 1-0 con el que se llegó al descanso. El Real Madrid-Castilla logró igualar la eliminatoria a menos de un cuarto de hora para el final del partido. Y cuando todo apuntaba que habría prórroga, en el tiempo de descuento el Real Madrid-Castilla disfrutó de un penalti a favor y lo materializó para firmar esa remontada y eliminar al Barça B con el 3-0 definitivo. Por tanto, en el cuadro segundo se jugarán un puesto en segunda división el Eldense y el Real Madrid-Castilla. Eliminatorias de la final que se van a disputar en el mes de junio, a lo largo de lo que queda de mes, los partidos de ida se van a disputar el sábado 17 y domingo 18 de junio. Y los de vuelta, que se jugarán en los campos de los equipos que quedaron mejor situados en la tabla, es decir, del Corcón y del Dense, pues se jugarán el sábado 24 y domingo 25 de junio de las eliminatorias entre el Corcón y Castellón. Y el Dense y Real Madrid-Castilla saldrán dos equipos que ascenderán a la Liga Smart Bank. ¿Tú quién crees que lo logrará? Coméntalo, dale me gusta y hablemos de los play-offs de ascenso a la Liga Smart Bank.